Soy el técnico primero César Mohen, integrante del curso 73 de subficiales de su Fuerza Aérea Colombiana, de la Especialidad de Mantenimiento Aeronáutico. Desde hace 20 años, laboro en el Comando Aéreo de Transporte Militar, en los motores de las aeronaves más insignias del Catán. Actualmente me desempeño como jefe de taller de motores, donde cumplo diversas funciones, como la asignación de personal para la ejecución de los trabajos según el nivel de pericia en las diferentes aeronaves o motores. Supervisar que los trabajos sean realizados de acuerdo a la orden técnica, con herramientas apropiadas y cumpliendo las normas de seguridad y demás trabajos que permitan el correcto alistamiento de las aeronaves. Durante estas dos décadas, en Catán, realizo mi trabajo con la misma pasión y responsabilidad como el primer día. Cuando reparo un motor o una hélice, soy consciente de la contribución de mi trabajo al cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. Mi aspiración más grande es dejar un legado, demostrando que con esfuerzo, disciplina y estudio se pueden lograr objetivos y orgullosos de los logros conseguidos y la planeación de nuevas generaciones.